¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jeje! ¡Primero pasemos ese puesto de guardia! ¡Déjame esto a mí! Pues vale Me pregunto si habrá algo que hacer aquí Eh, disculpe señor ¿Es este ternero aquí? Me alegra que haya nacido Pero nuestra casa es demasiado chica para criarlo ¿Lo tomaría por unos 6.000 pots? ¡Seguro! Becerro ¿Es ternero o becerro? ¿En qué quedamos? De veras fantástico, gracias Sé que usted lo cuidará muy bien Veo que a usted le gusta Y nos llevamos un becerro Pues muy bien ¿Esto qué es? ¿Una casa? ¿O...? Bueno, una casa así normal ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Un almacén? Semillas de col Hombre, se veía que ahí había algo Eh, ¿había alguna tienda? O herrería O similar Me parece que no Bueno, voy por aquí por el norte Un guardia Más allá de este punto Es territorio de Tinto Hay una orden de no dejar pasar a nadie No puedo dejarte pasar Vamos, déjate de cosas Cocto No te olvidarás De cómo te presté dinero Cuando tu madre estaba embarazada, ¿no? Oh, Conyu A los tiempos Es verdad De veras me salvaste en ese entonces Eh, necesito tu ayuda Este es mi invitado Escucha No digo que te... Que hagas de la vista gorda Es solo que sé que es duro Estar aquí todo el día, ¿no? ¿Qué tal si te tomas un pequeño descanso? Bueno, me voy al baño De hombres Por un minuto Al baño de hombres Detrás de ese árbol Los Ryo Apurémonos Mis hermanos estarán preocupados Menos mal que aquí la gente Tiene... Tiene contactos Son bandidos Pero parecen buenos, ¿no? Porque van aquí Prestando dinero y por ahí Oh, combates y todo Madre mía Que nivel aquí Esto no nos va a durar nada Pero bueno Ya vemos la runa Desde... Con Wakaba Desde detrás Vale, voy a hacer algo Oh, oh Aguantan bien, ¿eh? Vale, se hace cero Y cero Se hace cero el fuego No, no sé Bastante malo Wakabilla Este Pero bueno Va a estar solamente Poquito rato, ¿vale? Vale, estamos por aquí En el... Paso este ¿Qué pasa aquí? La senda de la derecha Te llevará a nuestro territorio Si vas derecho Llegarás a Tinto Pero no tengo tiempo de ir ahora ¿No tienes tiempo? Bueno, pues vamos por aquí A ver por dónde hay que ir Eh... Veo mucho camino No lo tengo para nada claro Bueno, de momento Vamos a seguir aquí Pelando Monstruos Y a ver qué tal Estos perros asesinos Que caen Como si nada Aquí pasa algo Ah, ah Es mentira Ni hablar Vaya, si es Koyu Hermano Jijimu No puede ser Qué desgracia No pensamos que vendrían por un tiempo Y de repente Una gran fuerza se apareció Entonces cuando miramos más de cerca Vimos a los nuestros mezclados con ellos No podíamos agarrarlos a hachazos Quedamos la barricada Y destruimos caminos y puentes De modo que no pudieran seguirnos Eso me hace pensar ¿Qué le pasó a mi hermana, Lo Wen? Lo siento Pero todos se esparcieron al momento de escapar Así que no sé lo que pasó Aunque ella no es el tipo que se rinde fácilmente ¿Y dónde están los hermanos? No podemos tomar esto sin pelear Y parece que los zombies se están dirigiendo hacia Tinto No me gusta la idea Pero creo que lucharemos junto con Gustav en Tinto Lo siento, Lord Ryou Después que viniste aquí a ayudar ¿Qué? ¿Él es Lord Ryou? Gusto en conocerte Soy Jijimu Un jefe de los bandidos de montaña Lo siento Que haya pasado esto Después de que viniste a ayudar Planeamos ir a Tinto Pero... ¿Qué tal si vienes con nosotros? Ellos probablemente no nos harán caso a nosotros bandidos Pero a ti que derrotaste a Luca Ese Gustav te escuchará Ya hemos comenzado Esta es una buena chance Lord Ryou, vamos a Tinto Si ellos sienten que les concierne La gente de Tinto no se hará para atrás en el asunto Si las cosas van bien Es posible que hasta peleen de nuestro lado Lo agradeceríamos mucho Koyu, ya va a Lord Ryou o a Tinto Yo reuniré al resto y los traeré después Entendido Dirijámonos ya hacia Tinto, Lord Ryou ¿Y por aquí qué hay? Vale, un puente que acaban de destruir Obviamente, como bien me ha comentado él Para que no los persiguieran Muy listos, eh Vale, pues me ha dejado un objeto o algo Por otro lado, seguro Y un combate también me ha dejado Vale, unimos Ataque Ataque Y runa Atacamos ahí con la unite primero Ahora atacando a Nami Que hace cero Pero bueno, ataca al resto Wakaba que es obviamente más rápido que Víctor Y ya viene Víctor aquí A rematar la faena Con un golpe Y otro golpe Que tiene la Runa doble tajo, ¿vale? Doble tajo o doble golpe Creo que es doble tajo la que tiene Ah, miras Aquí había un cofrecito Unir lo mismo Ataque, ataque Que realmente Viene bien Aunque solo sea Para rematar a uno La La runa de Wakaba Por no gastar magia con Luke Ni nada Que tampoco se la merecen Bueno, contra estos no Contra los otros sí Vale Un poquito más experiencia Vamos a ver el que hay en este cofre Toga maestra Oh, eso suena muy bien No, toga mágica no Toga maestra Mira pues como Luke Anda, que llevo al Todavía es solamente Una toja mágica Y da gracias Que me suena por ahí Una gorra en plumada Que también tengo ¿Qué más tengo para ti? Un guarda anillo Me parece demasiado bueno Hasta para ti Hay que traer el evento A este hombre A Tier Pues nada Vamos a ir para Tintón Que sea el camino Que me queda Unir Ataque doble líder Ataque Pegamos aquí Y yo creo que ya Un poco más Uy, no Han vivido Han vivido Deben tener como 300 de vida Lo que pasa es que claro Nada a mí Como no les hace daño Pues ya me entendéis Ha sido más rápido Víctor Que Wakaba Ah, claro Es que Wakaba Creo que he hecho defender Bueno Ha estado bien Porque no me han atacado Al final le puse A todo gana A mí sí Vale, vale Quería tenerlo claro Vamos por aquí Aunque A ver si me he dejado algo Bueno, espero que no Ah, ya no vuelvo Nada, que no hace nada Con la runa Que me choco ahí Vale, seguimos avanzando por aquí A ver si no me salen No No me salieron Llegamos a algún sitio Se siente como que algo va a pasar No hay soldado en el puesto de guardia Trasadémonos a Tinto Es justo al norte de aquí Vamos a ver Y aquí no tendrán algo Así en plan Para venirme a A dar Ah, mira, un pollo Un pollo Pipi Ah, mira Pues lo podía coger y todo Hola tú Vamos a ver aquí Empieza con libros de cocina Hola señor ¿Qué me cuenta? Que han sido derrotados los bandidos Como ves Hay cositas por aquí Escondidas Me he chocado contra la pared Me he chocado contra la señora Perdónenme señora Hola A lo oeste de aquí La vía de Chrome Hola Anda Pues ahí sí me dieron algo Vale No sé si habrá algo más aquí Creo que no El plantón tomate Que nos dio el señor Yasu Da muy bien el fruto Ah ¿Y quién es el señor Yasu? ¿Te di uno? ¿Qué? ¿Este plantón tomate No recibiste uno? Ah, vale Para mí es satisfactorio Es el saber que la gente Bueno, sí No, un plantón y ya está Pero un plantón de tomate Ah, mira Bueno, aquí hay un Identificador Pero No Todo lo que tengo Lo tengo identificado Así que Qué tristeza todo Vale, pues me salgo de aquí Oh, Dios mío Mundo abierto Uy, este territorio es Como súper pequeñito ¿No? Me comentan Vale Veo varios sitios Eso es un paso O eso es la capital Es más grande Tiene pinta la capital Y yo quiero entrar aquí A ver qué es esto Villacrom Pues, hola, ¿qué tal? Por fin veo tiendas o algo Arraezas Anillo mágico Uh Magia más 15 Pensa más 7 Eh, botas a la en la bolsa Sí Sí Sí, porque realmente Luke Siempre va a estar Siempre que tire magias Va a tirar magias Voy a poner también a Tyr Pero Mmm Ah Maestro, maestro ¿Mmm? ¿O acaba? ¿No estás describiendo Tu entrenamiento? ¿No, verdad? No, señor Eh, maestro Oye ¿Dónde se fue ese idiota? Él no pudo comer tanto Y entonces se marchó gritando Que no tenía nada de dinero Mmm ¿Dónde se habrá metido? Es que me lo creo que ha pasado 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 Es que ha estado en alguna casa O algo ¿Dónde se ha metido? ¡Ah, mira! ¡Está aquí detrás! ¡Oh, maestro, maestro! Wakaba, veo que has progresado Sí, señor, como dices, maestro, estoy aprendiendo algo nuevo cada día, tal como me enseñas, maestro Bien, los pies son la base del cuerpo y la base de un combate desarmado Reforza tus piernas para reforzar tu base ¡Uy, qué bien, estupendo! Por supuesto ¿Eh? ¡Cállate, Wakaba! Te va a ver Maestro Calma tu mente y cuerpo mientras te entrenas, Wakaba ¿Quién es el que está contigo? ¡Eh! ¡Oh, es verdad! Te presentaré El líder del ejército de Silkred Utiliza a Tonfa y su nombre es Ryou Es verdaderamente fuerte ¡No! ¡Maestro! ¡Ryou! Vaya, aun yo, el gran Longchanchan, no podría pasar tu guardia Has encontrado un digno maestro, Wakaba ¿Quién es este hombre? Te dije antes El líder del ejército de Silkred Los Ryou ¿Qué? ¿Me has dicho el ejército de Silkred? Yo te dije más de cien veces Oh, ya entiendo Los Ryou Longchanchan te prestará su fuerza hasta que se agote Ahí se unió al grupo Wakaba, ¿dónde está el castillo del ejército de Silkred? Es el castillo de Silkred Debes haber estado allí una vez Oh, está bien Ahora, Wakaba, deberías aprender bien de los Ryou Tal vez te pueda enseñar algo del método de lucha Genkaku Me marcho al castillo, ¿correcto? Sí, señor Pero, maestro ¿No debes pagar por tu comida? Bien, sí, por supuesto Solo estaba probando tu memoria Sí, claro Y así lo... Así la apagas, ¿no? Se vende corriendo Bueno, pues a ver Que creo que me falta alguna cosita más por hacer Anda Tú pareces raro Oh, un visitante Hasta este lugar en las montañas Hace mucho tiempo fui un constructor de ventanas bastante bien conocido Eh, chico No sé si es un juego ventana que tienes ahí Me trae recuerdos Eh, chico ¿Me dejarías comprar ese juego ventana? No solo porque me siento un poco nostálgico Eh... Muy bien, pero a cambio únete a nosotros ¿Undirme a ustedes? ¿Qué quieres decir? Mira, yo soy el líder del ejército de Silkred Estoy luchando contra tal Eh, chico No me di cuenta que eras una persona tan importante ¡Qué sorpresa! Entiendo, te ayudaré Vale, muy bien Pues ya hemos reclutado a Tenkou Se unió al grupo Bien Supongo que Haré uso de mis destrezas Después de un largo tiempo Vale Pues ya hemos reclutado a Tenkou Y nos vamos a ir de aquí Nos vamos a ir ya Creo que a Tinto Ya iría siendo hora Vamos por aquí abajo Y supongo que la capital Esto de aquí No hay nada más Bueno, si había otro pueblo Ciudad de Tinto Bueno, espérate Claro, que había como otra cosa Yo es que soy muy cotilla Ah, vale Son unas cuevas Nada, nada Eso, nada Vale, vamos aquí a Ciudad de Tinto Un montón de hombres barbudos Hola Ah, es que son todos mineros Vale, vale, vale Si ya me lo explica todo bastante mejor ¿Ahora qué tienes por aquí? Realizas nada Y de comprar normal Nada tampoco Vale, subo por aquí O armaduras Realizas no tiene Tiene Un gorro de plata Tiene todos los del grupo Armadura dragón Bueno, bueno, bueno Tiene de todo aquí Escudo del carro Laos ¿Y tú qué? Buen día Me llamo Alberto Solía vivir en Ciudad de Musa Pero nos sacó todos El ejército Highland Todos mis amigos Están esparcidos por todas partes Tu amigo no eras Alberto Es de veras bueno En la cocina Tú no eres un amigo de una que tengo yo Una cantarina Alberto y Pico Bueno, por el momento No lo puedo reclutar O herrería O herrería Ahora señor herrero Que voy a afilar Uh Que duro Bueno, Ryo Tiene que afilarla Víctor también Uff Me quedo sin dinero Otra más para Ryo Y otra más para Víctor Son los que principalmente atacan en el grupo Además creo que me Puedo Tres una runa En arma En la de Tyr no En la de Luke Voy a quitar la de tierra Voy a poner La tierra madre Sí, me gasto La tierra madre Voy a ponerla aquí De momento Bueno, le voy a ponerla de tierra A Tyr Ya que estamos No está mal Vale Que buena visita de herrero Y me pregunto Si hay algo más Que hacer por aquí abajo Antes de subir para arriba Porque ya estuve Aquí pues nada Son todos así Mineros Herreros Y todo Y todas estas cosas Vale, la posada De momento nada Así que voy a volver a subir Para arriba Vamos a ver Esto ya sería Como en la zona del alcalde Esto es para ir a las minas Supongo A ver, ¿ya está? Oh, eres tú Soy Raura Fui a visitar Me estaré molestando Por un momento Lo siento Vale Raura se dio al grupo En este mapa Vas un poco más ya Para salir del pueblo Vale, bien No sé dónde lleva esto A mí me encanta Explorar todo Esto que serán como La casa del alcalde Bueno, en fin Lo mejor que podemos hacer Creo Es dejar por aquí El capítulo Y ya el próximo día Continuamos Porque igual No sé si me pongo A hablar con el alcalde De aquí El señor Gustav Igual se nos alarga esto Como muchísimo Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que sea así Que le deis a like Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Cabeza ¿Qué dices? Tenía que hacer eso, ¿eh? Sí Pues no